Buenas tardes, estoy con la señora Ana. Ella nos cuenta que tiene un problema. Sí, acabo de cumplir 50 años y siento que mi cuerpo no es el mismo de antes. Ya no hago las actividades físicas como antes. Lo que pasa, Ana, es que a partir de los 40 nuestro cuerpo cambia. Empezamos a perder masa muscular y por ende nuestra fuerza. Levantarte, ir al mercado, cargar a tus nietos, todo se hace más difícil. Por eso, para mantener la fuerza y movilidad, llegó Ensure Advance, el único suplemento con HMB que nos ayuda a recuperar esa fuerza y movilidad para continuar con nuestra vida diaria. Recuerda, Ensure Advance, fuerza y movilidad, independencia para ti. Adelante, doctor Borda. Usted tiene cáncer. Es quizás la frase a la que las personas le temen más y que algunos piensan que jamás escucharán. Y es que el cáncer es una de las enfermedades más agresivas que ataca sin importar edad, sexo, condición social, pero que si es detectada a tiempo, es posible vencerlo. Señora, le ruego, por favor, que en casa tome lápiz y papel porque hoy, en el test de Doctor TV, responderemos unas simples, sencillas preguntas de sí o no, nada más, que le ayudarán a saber si usted podría sufrir de cáncer. No se lo pierda. Vamos a verlo. Hola, Helenita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Vengo a resolver mi test. Ajá, a resolver el test. Así como todos ustedes en casa pueden resolver con una simple pregunta. Primero vamos a ver cómo es que se genera el cáncer en nuestro cuerpo, cuál es la razón y por qué es tan complicado de manejar. ¿Te parece? Así es. Señor director, veamos. Tenemos acá células normales. Nuestra pantalla va a ir hacia una célula y hacia el núcleo de esa célula donde vamos a ver cadenas de ADN. Algún problema genético en una de las cadenas puede generar que células comiencen a tener un crecimiento, un crecimiento desordenado y que no se limite este crecimiento ahí. Además hay otra cosa, que vasos sanguíneos, nuevos vasos sanguíneos, neovascularización se llaman, comienzan a irrigar este tejido patológico que está ahí, haciendo que esto se reproduzca. Finalmente, por el contacto que tienen estas células alteradas con la sangre, pueden irse a otras partes del cuerpo. Por eso es que es complicado, por eso es que siempre decimos que la mejor forma de vencer el cáncer es a través de la prevención. Y con nuestro test hoy día, más o menos estaremos claros si es que tenemos o no predisposición a tener cáncer. ¿Ok? Iniciamos nuestro test. Atentas, por favor. Vamos a ver la primera pregunta. Adelante, señor director. ¿Algún familiar suyo ha muerto de cáncer? Sí o no. Nuestro público también contestará sí o no en sus carpetas. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Número dos. Adelante. ¿Su barriga ha aumentado en los últimos años? Vamos a decir si ha aumentado 7, 10 centímetros. ¿De acuerdo? Si ha aumentado demasiado. Esto básicamente por la cantidad de grasa acumulada que puede generar exceso de hormona, sobre todo en las mujeres. Adelante, por favor, con la tercera pregunta. ¿Ha sido diagnosticado con hepatitis B, papiloma o helicobacter pylori alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Y estamos abarcando acá, quisiera decir, antes de continuar, las causas principales que pueden hacer que uno esté sumamente atento para no desarrollar cáncer. Vamos a ver. Otra pregunta. Adelante, por favor. Se ha expuesto al sol sin protección durante años y acá todos tenemos que ser conscientes. Nunca ha habido, como hay ahora, esta promoción acerca de cuidarse. Cuidarse sobre todo con protectores solares. Y nos vamos a la siguiente pregunta, por favor. Consume embutidos. Todas las semanas acá nos vamos a referir sobre todo a los embutidos, carnes rojas, como parte habitual de nuestra dieta. Nuestro público lo sabe, ustedes también en casa. Muy bien. Y seguimos. Adelante, vamos a ver la otra. ¿Ha fumado por más de 10 años seguidos? Vamos a ver. ¿Cuántas nos faltan? Vamos a mirar. Creo que faltan dos. Adelante, por favor. ¿Ha evitado realizarse un examen de descarte de cáncer? Y acá tenemos que tener clarísimo. Lo dejamos para el día siguiente. Lo dejamos para después. No le damos importancia. No hacemos el papanicolau. El hombre no se hace el chequeo de próstata. No se toman radiografías de tórax. Sabiendo que ya estamos en la edad en la que deberíamos tener, por lo menos, un chequeo. Así es. O simplemente mucha gente le tiene miedo a la respuesta de este examen. Y no se la hace. Absolutamente. Y eso es una gran verdad. A ver, nos juntamos un poquito. Sí, doctor. Por favor, Helenita, quisiera saber cómo vas. Bueno, doctor, aquí sí tengo cinco sí. Cinco sí. Cinco respuestas positivas. Y ojo, lamentablemente el cáncer no respeta edad, no respeta sexo ni condición social. Es una enfermedad en la que todos tenemos que darnos la mano para prevenir. De acuerdo. Señora, quienes tengan cinco o más respuestas afirmativas, tienen la posibilidad real más de tener cáncer. Más que otras personas que no lo tienen. No quiere decir, señora, que si usted tiene cero puntos, está libre del cáncer. Ojo, que ese no es la idea. Pero si usted tiene más de cinco respuestas positivas, requiere de todas maneras su chequeo anual. De acuerdo. Y tenemos una demostración para ver qué órganos pueden verse más afectados con esta enfermedad. Interesante. Si me acompaña por acá. Vamos, vamos. A ver, Helenita, vamos acá. Y vamos a sacar la pared, la pared torácica en este caso. ¿De acuerdo? ¿La ponemos acá? Ok. Sí. Muy bien. Primer órgano que aparece al sacar la pared torácica son los pulmones. Por favor, Helenita, te los doy. Y si los puede mostrar a la cámara, por favor. Ajá. Ahí está. Podría haber cáncer de pulmón. Vamos a sacar un siguiente órgano. Y lo tenemos acá. En este caso, se trata del hígado. Sobre todo, personas que han tenido hepatitis C o cirrosis hepática. Lo pueden golpear. Efectivamente, puede haber cáncer de hígado. Otro cáncer relacionado a los hábitos alimenticios puede ser el estómago. Sobre todo, la presencia del licobacter pylori no tratado. Otra alteración. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, vamos a ver un tipo de tumor que simplemente no se detecta con facilidad si es que uno no se hace un examen. ¿Puedes voltearlo, por favor? Y doctor, la mayoría de cáncer se manifiestan ya en la etapa terminal, lamentablemente. Por eso es que este test y los que vayamos haciendo con el tiempo son de suma importancia para poder estadificarnos nosotros mismos y acudir tempranamente a un chequeo, a un examen clínico general y compartir con su médico los antecedentes, su estilo de vida, la forma como usted se desarrolla normalmente, lo que hará que el médico tratante le haga un chequeo completo y prevenir el cáncer. Recomendación, haga su descarte anual de cáncer. La única manera de lograrlo. Muchas gracias, Helenita. Muchas gracias, amigos, a ustedes. Espero que este test les sirva. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV.